Me gusta esta nueva weapon Me lo empujan, me voy a cagar en tierras 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 Vaya esto Oh Pues eso Me cago en la dispensadora de caña Joder Me cago en la dispensadora de caña En el Airbus En la existencia del Pyro Y en la existencia del ¡Pamil, caínos! Ahí va, golemio. ¡Puñetazo! No me creas que se han cargado, me decís. ¡Hostia! Si, se lo han cargado. ¡Vamos! Así es cómo cargarse a Sentry Baster de hecho no nos beneficia no solo. ¡Oh mierda! ¡Mi cabrón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que hijo de la gran puta alfaero, tío! ¡Que cabronazo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira si he visto a un cabrón más fuerte en mi vida ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! Y yo pensaba que yo era cabrón